Hoy vamos a explorar un asunto que ha sido silenciado por muchísimo tiempo. A nosotros nos encanta celebrar las independencias de la América Hispana. Pero, ¿sabemos cuántos de nuestros compatriotas, héroes anónimos de toda la guerra, personas, mujeres, hombres, niños y ancianos, murieron durante todas esas guerras? ¿Sabemos cuántos enfermaron por la guerra o cuántos enfermos ni siquiera pudieron ser atendidos precisamente por la guerra? Siempre se habla de los héroes valientes, de los próceres, de los libertadores, de los tenientes que ascienden a capitanes, de los capitanes que ascienden a coroneles, de los coroneles que ascienden a generales, siempre de los laureles de la guerra, que es la más infame de todas las actividades humanas. Pero, ¿cuántos muertos puso el pueblo americano, héroes anónimos, carne de cañón, para lograr la independencia del Imperio Español, así como para colmar de laureles a nuestros próceres? Esto es Historias de Adelina, yo soy Adelina Cobo y bienvenidos a mi canal. Es que en medio del fervor por la independencia ocurrieron una gran cantidad de atrocidades. Hoy te voy a contar cuáles fueron algunas, muy pocas de estas brutalidades cometidas durante esta guerra. Lo primero es preguntarnos, ¿sí podemos identificar a estas guerras como una lucha por la libertad, si tantas vidas inocentes fueron sacrificadas en todo este proceso? Mira nada más algunas de las estimaciones sobre los muertos. En la guerra por la independencia de México, ocurrida desde la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo lanzó su famoso grito de dolores en el pueblo de Dolores, a partir de ese día comenzó la guerra por la independencia en contra del Imperio Español. La lucha de los mexicanos duró más de una década, hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Esto ocurrió el 27 de septiembre de 1821. Durante esos larguísimos 11 años, se estima que murieron unas 600 mil personas, entre patriotas, irrealistas, militares y civiles. Es que estamos hablando del 10% de la población, porque se calcula que en México había unos 6 millones de habitantes en 1810. Esta fuente y todas las demás te las dejo abajo en la descripción. Ahora veamos lo que pasó en la guerra por la independencia de la Nueva Granada. Me refiero a Colombia, Venezuela y Ecuador. Comencemos por Venezuela, donde se estima que murieron unas 228 mil personas, entre combatientes y civiles. Es que se calcula que solo José Tomás Bóvez es responsable de la muerte de 180 mil personas, tanto en los llanos como en los alrededores de Caracas. Si tenemos en cuenta que en 1810 la población de Venezuela se calculaba en unas 800 mil personas, se podría decir que murió el 28.5% de toda la población, o sea, que la independencia de Venezuela le costó la vida a casi la tercera parte de la población. Toda esta escalofriante matazón ocurrió desde el 14 de julio de 1811, cuando el libertador Francisco de Miranda convenció al Congreso de Venezuela de declarar la independencia del país. Y se hizo por primera vez el pabellón colombiano, que había sido diseñado por el mismo Miranda en 1806. Pero la guerra solamente concluyó el 24 de junio de 1821, cuando el libertador Simón Bolívar salió triunfante en la Batalla de Carabobo. El proceso por la independencia del Ecuador comenzó el 10 de agosto de 1809, cuando se organizó la Junta Soberana de Quito. Esta fue la que proclamó la independencia, pero de las autoridades de Francia, porque ellas eran las que gobernaban a España, que en ese momento estaba invadida por las tropas napoleónicas, y reconocieron la soberanía del rey Fernando VII, que había sido derrocado y en su lugar en ese momento gobernaba España José I o José Bonaparte, que era el hermano de Napoleón. Es que al tal Napoleón le encantaba el nepotismo. Tenía muy bien ubicada a toda su familia. La guerra solo terminó cuando el mariscal Sucre se alzó con la victoria en las faldas del volcán Pichincha el 24 de mayo de 1822. Una dura lucha a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar cerquitica de Quito. Se calcula que durante los 13 terribles años que duró el proceso de la independencia del Ecuador, hubo unas 100.000 muertes en total. Aclaro que en este caso no existe un dato preciso. Este es tomado de la reducción de la población, que incluye los muertos tanto por la guerra como por las enfermedades, aunque también muertes naturales y los nacimientos. Pero si tenemos en cuenta que la población del Ecuador en 1810 debía ser de unas 400.000 personas, la conclusión es que durante la guerra de la independencia murió una cuarta parte de toda la población. Eso es francamente demasiado. En la actual Colombia se estima que murieron entre 250.000 y 400.000 personas. La gesta por la independencia de Colombia comenzó el 20 de julio de 1810 y terminó el 7 de agosto de 1819 en los campos de Boyacá. Fueron nueve años de permanente conflicto dentro del territorio. Si se calcula que la población de Colombia en 1810 era de 1.400.000 personas, tenemos que pudo haber muerto entre el 18 y el 28% del total de los neogranadinos colombianos. No digo que sean exactas, pero estas podrían ser las cifras sobre cuántas personas murieron durante las guerras de las independencias en México, Colombia, Venezuela y Ecuador. Realmente son cifras escalofriantes, pero aquí hay otros datos. Por ejemplo, ¿dónde están las narrativas sobre los civiles que fueron masacrados durante este periodo? ¿Cómo murió la población? ¿Cuántas salvajadas, cuántas barbaridades tuvieron que soportar? Y los nativoamericanos que quedaron atrapados en medio de esta guerra, muchas familias afectadas por el desplazamiento forzoso, muchos perdieron sus hogares, sus tierras, sus medios para ganarse la vida. ¿Qué nos cuenta la historia sobre los nativoamericanos que fueron víctimas de esa violencia, de los saqueos y de abusos por ambas partes del conflicto? ¿Cuántos nativos fueron reclutados a la fuerza? Y no duden que esos fueron los primeros que pusieron como carne de cañón en las batallas la célebre primera línea. Las guerras por las independencias americanas debieron haber tenido un impacto devastador en la vida de las comunidades. La guerra interrumpió las actividades agrícolas y comerciales, lo que causó una escasez de alimentos, desnutrición. ¿Ustedes se imaginan cuántos niños murieron por falta de comida? Y la pobreza aumentó como nunca antes entre los nativos y entre el resto de la población. Ahora hablemos de los soldados que venían de la península, que también eran seres humanos, que seguramente vinieron acá reclutados y embarcados a la fuerza. Pues bien, durante las guerras de las independencias entre 1810 y 1819, España envió solamente a Sudamérica 30 expediciones distintas. Desembarcaron un total de 44.400 infantes. ¿Y adivinen cuántos regresaron a la península? Solamente 10.000 es que no se salvó ni la cuarta parte de esos muchachos. Después de conocer esta horrible realidad, ¿todavía creemos que debemos seguir admirando a Bolívar, a San Martín y a todos los demás próceres como una especie de semidioses sin ningún cuestionamiento, sin siquiera revisar a fondo sus vidas? Es que en el afán de construir una identidad nacional, se comenzó a venerar a los próceres de nuestra independencia para así fortalecer una unidad de la nación que jamás la hemos tenido. Y un tal orgullo patrio que casi que solamente es general cuando la selección de fútbol marca un gol en los estadios. Se convierten en semidioses a los próceres para promover una visión positiva de la nación, pero terminamos exaltando a muchos que francamente no lo merecen. Se ocultan los crímenes cometidos por estos próceres para no generar divisiones y conflictos internos. Se brinda esa narrativa positiva, simple y romántica para evitar heridas y resentimientos, por lo que la historia que nos enseñan en los colegios es un cuento chino, pura paja, romántico, que pretende unificar el pensamiento de la nación. Pero ahora yo pregunto, ¿eso sí se ha logrado? Por eso suprimieron la enseñanza de la historia en los colegios. Es que la libertad de cátedra es muy peligrosa para las mentalidades conservadoras. No estoy hablando de partidos, sino personas conservadoras de mente. Que los niños y los jóvenes conocieran muchas verdades sobre nuestros próceres que son verdaderamente incómodas, por decirlo menos, eso es intolerable para algunas personas demasiado tradicionalistas. Es cierto que los próceres de las independencias americanas jugaron un papel definitivo en la creación de las naciones, en la creación de esas nuevas repúblicas. Pero no por eso tenemos que venerarlos como si fueran la Virgen María sin pecado concebida. Claro, yo tengo que decirles a ustedes. A pesar de todo lo que les acabo de decir, soy una gran admiradora del pensamiento político del libertador Simón Bolívar porque fue un tremendo intelectual. Bueno amigos, hasta aquí este video sobre las muchas mortandades que hubo durante las independencias americanas. Ahora yo te pregunto, después de escuchar esta historia, ¿vas a seguir manteniendo a los llamados próceres de la patria en pedestales? Nos interesa mucho tu opinión aquí abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Además haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video y te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas y lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. Hasta pronto.